Hey, ¿qué tal cracks? Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like. Ahora sí, comencemos. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de iniciar este video, deja tu buen like si crees que Canelo Álvarez noqueará rápidamente a Kovalev. Este sábado 2 de noviembre, Canelo enfrenta al ruso Sergei Kovalev, quien expondrá su título mundial de pesos semipesado de la OMB. El mexicano buscará convertirse en el cuarto mexicano con más títulos mundiales en cuatro categorías diferentes. Los primeros tres son el Terrible Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge el Travieso Arce. La última pelea del Canelo Álvarez, una victoria ante el estadounidense Daniel Jacobs, mientras que el ruso Kovalev derrotó por la vía de knockout al británico Anthony Yardel. La pelea entre Canelo Álvarez y Sergei Kovalev podrá seguirla a través de la señal en vivo de Vox Azteca por Azteca 7 y por el Canal 5. En sábados de Vox. Todo esto a partir de las 22 horas.